...brevemente con un personaje, un empresario, Agustín del Calmen. ¿Cómo se siente? Muy bien, de verdad. Gracias al Señor Jesucristo. Muy bien, de verdad. Bien. Veo que usted está muy relacionado con la familia de Arisbel al Pelo. Oh, sí. Tradicionalmente, nuestros abuelos siempre se han llevado muy bien y hemos seguido la tradición de ser amigos también. No, perfecto. Y nada, compartimos el pasado lunes en el cumpleaños de Arisbel. Arisbel. Bien. ¿Usted está trabajando con los grupos artísticos, ayudándole en tours? Vi a Arisbel, como mi hermano y de la familia. Mirka también ya de la familia. Y estamos moviéndola aquí en el pueblo de San Pedro Macorí, que conozca nuestra playa. Una cosa que lo ha hecho peculiar a usted en varias grabaciones que hemos hecho es el conocimiento que tiene sobre el arte culinario de nuestro excelentísimo señor presidente, doctor Leonel Fernández. Me siento muy orgulloso de que él esté encargado de la nación, porque el presidente ha estado ayudando mucho al hospital y a nuestro, mi pueblo querido, el municipio de Consuelo. Nos lo ha faltado entero, todos los inmuebles que tiene todas las personas. Mira esa cámara, mira esa cámara. Han subido bastante y ya no hay lodo ni bachibachi. Los hospitales están... Bien. Tienen mucha medicina. Lo está haciendo muy bien hasta ahora mismo. ¿Quién está viendo este programa? Usted me ha especificado con detalles lo que él come. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Cada vez que usted me repite eso. Mucho caviar, mucha champaña, mujer, mucha... Pero él es sencillo, se come su arroz con huevo también. No, no creo, no creo, no creo. Agustín, yo no creo eso, yo no creo. Sí, 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 me lo comunicó su... Una de las manos derechas, mi hermano, el general Patrano y Cripín, militares ejemplares de la República Dominicana. Bueno. Él es un hombre muy sencillo, pero a veces cuando tienen que compartir con sus amigos magnates en X país, le brindan de todo. Come cosa buena. Él es un hombre muy fino, pero él se come su arroz con huevo y su llame y... Está rápido también. Agustín del Carmen, un personaje nuestro. Gracias por estar presente aquí. Gracias por estar aquí. Puede partir por ahí sin inconvenientes. Nuestro amigo Gaby brevemente pasa por aquí porque Gaby se va a unir a la familia de TV 43. Gaby, rápidamente. Gaby, ¿qué es lo que viene a la Gaby Manía ahora por TV 43? Bueno, pues venimos para acá, para el 43, con la video manía del fin de semana, un programa de radio, pero en televisión. Sí. Que se ha estado haciendo por cuatro años allá en el canal 10. En el hermano canal 10. Exactamente, así que de ahora en adelante estaremos desde el domingo 17 hasta que Dios quiera. Ahora es que lo van a ver, ahora es que lo van a ver. Newton, Newton le gusta montar veneno, pero nada, para nosotros es un placer ya que tú formes parte de la familia TV 43. El canal 43 con una señal amplia, o sea que vamos a marcar ahora todos los barrios con la Gaby Manía. Ya lo sabe. Entonces, este domingo es la cita. Exacto, arrancamos este domingo. ¿De qué hora a qué hora? Desde 12 a 2 de la tarde, el mismo horario que teníamos en el canal 10, de 12 a 2. Así que toda la gente que me conoce, que están invitados para que vengan para acá. Claro que sí. El nuevo lo dame, ahora es que lo van a ver. Newton se puso el poloche de Newton, igualito. Está bien, está bien, déjalo así, que a Newton no le gusta salir en cámara. Bueno, Gaby, queremos aprovechar porque tenemos aquí los muchachos del grupo D&G, Callejones Record. Oye, el grupo D&G. D&G, hermano, Callejones Record, pasen por aquí porque ellos van a calentar los bates de los que viene el próximo domingo 17. En la cancha central del concierto de payasos. Así que lo dejo con D&G, señor director. Llévatelo, Callejones Record.